En redes sociales ha pues dado la vuelta al mundo esta muy, muy penosa, muy lamentable, muy lamentable accidente que nos recuerda aquí en México lo que hace ya dos años prácticamente, bueno año y medio prácticamente padecimos en Tlahuelilpan, recordarán ustedes este muy lamentable accidente en el que una fuga de gasolina pues terminó con la vida de muchas, más de 100 personas en Tlahuelilpan y Hidalgo. Bueno ayer, este fin de semana en Colombia, entre las ciudades colombianas de Barranquilla y Santa Marta una pipa de gasolina volcó cuando las autoridades según se reporta en Colombia intentaban pues acordonar la zona por el riesgo que implicaba, empezó a llegar la gente ya lo sabe con sus garrafones en motos a tratar de robar la gasolina hubo una chispa, se incendió el saldo, 7 personas muertas quedaron calcinadas ahí y más de 50 personas heridas en una elección que no terminamos por aprender, por más dramático que parezca me parece que esto no requiere mayor información, es un asunto de elemental, de elemental seguridad y protección hay gasolina, hay fuga de gas, hay fuga de algo que sea aflamable, bueno en cualquier momento cualquier chispa, el roce de una prenda de vestir es suficiente para que haya una desgracia así que ha vuelto a suceder otra vez allá en Colombia, lamentablemente, muy lamentablemente por el número de personas que han quedado sin vida y lastimados y probablemente, muy seguramente el número de muertos va a subir en las últimas horas. Virginia Tapia, gracias, buen programa. Echeres Álvarez, esos colombianos no se pusieron prepotentes a los policías como los de Tlahuelipa ni Hidalgo, no, sí se pusieron prepotentes, ¿qué crees? No está registrado en el video, pero sí primero fue el personal de la autopista, de la carretera, porque es una autopista de cuota, donde vino el accidente y trataron de cerrar y la gente llegó y les quitó los retenes y después llegó la policía, había poca policía y igual la gente, los policías había dos policías, no se ha dicho todavía si perdieron la vida o no pero estaban muy cerca de la zona de la explosión tratando de convencer a la gente que se alejara cuando vino el flamazo y vinieron los fallecidos, pues el lamentable lamentable accidente. Gracias. 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 Gracias.